¿Qué es la enfermedad de la enfermedad? Están en forma especialmente predeterminada a desarrollar enfermedades cardiovasculares los que tienen una herencia en los padres. Que sean diabéticos o que tengan alteración en los lípidos, en las grasas de la sangre. Generalmente esas dos condiciones se dan familiarmente. Cuando la elevación de los lípidos o las grasas de la sangre, de la cual más se habla el colesterol, se produce en una familia, es más difícil de tratar y casi siempre tiene uno que terminar en dar medicamentos para bajar el colesterol. Esos dos tipos de pacientes diabéticos y de presión de elevación de lípidos, son los que tienen una particular predisposición. Otros que tienen una predisposición importante son aquellos que fuman. El fumar es uno de los factores de riesgo más importantes para desarrollar cardiopatía isquémica. Aparte de las complicaciones pulmonares severas que se dan, que es el enfisema y el cáncer del pulmón. Fumar es un factor prevenible que debe enfocar toda la atención, no solo en los medios hospitalarios, sino en los medios gubernamentales, para establecer campañas para erradicar el tabaquismo. ¡Gracias!